20 especialistas en áreas de la salud de la Universidad de Antioquia se graduarán casi dos meses antes de lo previsto. Uno de los agravantes, recordemos, de la crisis hospitalaria es la falta de personal especializado. Camilo Rada es anestesiólogo y residente de cuidado crítico, dos de las especialidades más demandadas en pandemia. Tuvimos una formación de dos años que nos complementa en áreas como ventilación mecánica, manejo del paciente crítico y ya llegó el momento en donde culminamos nuestros estudios y la idea entonces es formar parte del equipo de trabajo que en el momento en la ciudad se encarga de atender esta emergencia. Son 20 los residentes en anestesia, urgencias, medicina crítica y radiología que ya habían terminado su formación y que se graduarán mañana, casi dos meses antes de lo previsto, debido a la escasez de personal especializado en hospitales y clínicas. En ese orden de ideas tiene que haber, de parte de las universidades que formamos el talento humano, la responsabilidad de lo más rápido que sea posible, buscando siempre, obvio, la excelencia académica, graduar a personas que vayan a respaldar, apoyar, a ayudar en los sitios asistenciales para pacientes COVID. Camilo seguirá ejerciendo como anestesiólogo en la clínica victoriana y en Incodol y desde pasado mañana también como subespecialista en medicina crítica y cuidados intensivos.